Hola, José. Hola, pasate. Vamos a mi tierra. Usted está escuchando el Heraldo Musical por Nacional. Quería hacer este provecho yo para enviar un saludo a mi tierra, a Bumina, y de manera especial a Bacay, que también es que Teresa está de conversar. Así que un abrazo, un gran felicito, mucho cariño, un paisaje, que siempre también están pendientes. Ya varios me dijeron que van a asistir al sonido de la tierra. Vamos a pasar listo. Ah, está muy bien. Sí, vamos a pasar listo. Así es. Vamos entonces a la primera vez, a Chinchera Plaza. Chinchera Plaza, Pibla, que yo en tu cama, que yo en tu cama, no me hagas unaIP. Vendejar la ayuda de individuos,・・ y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!